nuevamente aquí le estamos compartiendo una aventura más con un viajecito más hacia un balneario en morelos vamos con destino a temisco nos llevamos en esta ocasión el autobús pahuis irisar new century ahorita vamos con destino tenango vamos a tener que agarrar la autopista que va hacia istapan bueno aquí ya nos desviamos hacia la autopista esta es la primer caseta que vamos a pagar la caseta de tenango del valle aquí ya vamos llegando a la caseta aquí vamos a bajar a los clientes al sanitario y bueno espero les entretenga este vídeo de un viajecito más en y bueno aquí nuevamente hicimos una parada ya que nuestros clientes venían echando la copita hicimos otra parada los sanitarios y bueno ya íbamos un poco retrasados de tiempo por las paradas que veníamos haciendo aquí nuevamente volvimos a hacer y estamos con el pahuis ya estamos a la altura de chinchuan chinotla ya pasamos lo que es las grutas de cacahuamilpa y bueno ahorita ya vamos a agarrar la que va para temisco y y y y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! Pues llegamos a nuestro destino llegamos al municipio de Temisco aquí está el primer balneario que nos encontramos, Ojo de Agua y bueno aquí ya vamos entrando a Temisco pensamos que iba a rozar el mamalón con este arco, pero no, pasa bien el autobús se ve que está chiquito el arco, pero si pasan bien los autobuses y bueno aquí ya nos abrió este señor la puerta y vamos a estacionar el mamalón pues ya estamos aquí en la ex hacienda de Temisco y vean como está la fachada aquí del balneario aquí están estos arcos y aquí están las albercas, ahorita no hay gente no sé si por el horario que llegamos esté cerrado, pero bueno aquí les vamos a compartir más albercas y otras tomitas aquí de ex hacienda Temisco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!